Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí. Es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí. Es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Hola de nuevo y bienvenidos a la segunda parte de Historia Misionera. La historia de Amy Carmichael Lo último que supimos de Amy fue su deseo y convicción de que tenía que servir a Dios en el extranjero. Pero algo que ocurría era que Amy era una muchacha con una salud débil y al decidirse a vivir de una manera más humilde, en casas con una mala ventilación y al llevar una dieta pobre, la falta de descanso, hicieron que su salud empeorara. Amy tuvo el privilegio de conocer a grandes hombres de fe como Hudson Taylor y George Miller, cuyos testimonios la inspiraron a vivir una vida totalmente entregada a Dios y a las personas. Ellos la animaron a dedicarse a Dios. Pasó un año en su ciudad natal hasta que de pronto recordó algo que había oído en una predicación del misionero chino. Y es que cada hora morían más de 4.000 chinos sin haber oído jamás el evangelio. Aquello que había oído, hacía 5 años, de repente vino a su memoria, al igual que cuando escuchó la voz en la fuente, oyó esa voz que decía, vete, y sabía que eso daba inicio a un versículo que decía, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No sabía dónde, sólo sabía que tenía que obedecer y su primera determinación fue ir a la China, pero por salud no se le permitió ir. Poco después, supo que Dios quería que fuera al Japón, y eso sí fue posible. Allí, en el barco, despidió a su madre y a su padre adoptivo para seguir la dirección de Dios. Más tarde, ella dijo que esa fue la decisión más difícil que tuvo que tomar en toda su vida. Así que, con la esperanza y el deseo de cumplir la voluntad de Dios, zarpó en aquel barco recorriendo medio mundo hasta llegar a Japón. El día 1 de mayo de 1893, Amy llegó a Matsuye, su destino final en el Japón. Allí, Amy decidió no vestirse más como una inglesa de su época, sino vestir la ropa característica de Japón, un kimono. Amy llevaba abordadas en japonés las palabras, Dios es amor, en una franja de su kimono. Y todo esto lo hizo para poder acceder mejor a la gente nativa y así poderles hablar del Evangelio. Y hasta aquí por hoy, la historia misionera. Continuará, y muchas gracias por escuchar. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. La fe y la pureza de vida.